En la calle Real en Comayagüela, hemos dicho que hay enfermedades que no se detienen, pese a la emergencia nacional, tienen que ser atendidos, son los pacientes de hemodiálisis. En la calle Real de Comayagüela está ubicada en la zona donde los atienden y está lleno de pacientes buscando el proceso para continuar con su tratamiento en este martes absoluto. En diálisis de Honduras, aquí en Comayagüela, un gran número de compatriotas andan realizándose la hemodiálisis este martes.